Le ha pegado una cacho de respuesta a Cristóbal Soria que lo ha dejado descalzo. No os habéis enterado, ¿no? Decía ayer Cristóbal Soria, decía... Él empezaba, os lo voy a poner aquí porque creo que esto no tiene derechos de imagen en un momento. Vamos a escuchar a Cristóbal Soria. Y decía Cristóbal Soria, el troleo que todos querrían hacer a Juanma Rodríguez y que sucedió anoche en el chiringuito. Me ha calado especialmente y hoy quiero, no sé, primer día de programa con él, quiero año nuevo, vida nueva y le he traído un regalito a Juanma, si tú me lo permites, por favor. Pero que no sea una cosa que no... No, 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 mira, yo le he traído una piña. Le he traído una piña. ¿Por qué la piña? Por favor, permítemelo a ver si así encuentra parienta. Acuérdate que la tienes que poner boca abajo, la tienes que poner boca abajo. ¿Sabes lo que ha pasado? Te la regalo de verdad con todo el cariño del mundo, deseándote suerte y a ver si por fin de verdad encuentra parienta. Si no, no va a ser nunca posible. Bueno, ese es el troleo de Cristóbal Soria, pero es que ni más ni menos que a Juanma Rodríguez le ha respondido esta auténtica brutalidad. O sea que es... Espera, voy a quitar esto. Una auténtica brutalidad. Dice, troleo es pretender vivir como un chaval de 20 años cuando ya estás en la quinta planta. Troleo es inyectarse ácido y alurónico para tratar de ser lo que uno ya no es. Troleo es ir de feria en feria actuando por los bares por tres pesetas. Eso es troleo. O sea, el palo bestial. Porque yo creo que la verdad es que Soria en cierto modo lo hace con todo el humor del mundo. O lo intenta hacer a su estilo, ¿vale? Vale, Hugo, no, tranquilo, tranquilo, hombre, que no hay problema. Ya, ya, sí sé que en algunos pueblos es como muy terco, muy obstinado, ¿vale? Pero, como ya te digo, me llaman cabezón de pequeño, pues al final, pero es que es verdad. O sea, es que tampoco me lo puedo tomar a mal porque es que yo tenía, de pequeño tenía la misma cabeza que ahora. El problema es que tenía cuerpo de bebé o de niño pequeño. Entonces, claro, parecía un chubachús. Pero bueno, independientemente de esto, el asunto es que, claro, al final, Cristóbal Soria pues tiene ese humor tan especial. Y el señor Juanma Rodríguez al final es que reparte de una manera espectacular, ¿eh? Y ayer la que le dio a J. Jordi también fue, bueno, ya lo habéis visto en el vídeo, ¿no? O sea, la que le dio a J. Jordi fue para encerrarse en el baño, ¿vale? Ya, pero yo creo, Liebre, que al final el tema del ácido hilerurónico y el botox y todo esto lo hace un poco también por el rollo de... Un poco por el rollo de... Que ellos ya tienen tanta... ¿Cómo os diría? O sea, ellos ya tienen tanta confianza que se permiten el lujo de darse palos ya hasta en lo personal. O sea, de irse a lo personal, de machacarse. ¿No os ha pasado, por ejemplo, que en un trabajo donde estáis tenéis tanto buen rollo dentro del grupo y todo esto, que al final resulta en que, chico, os insultáis, os ponéis a caldo, pero todo en plan buen rollo? No os ha pasado, a mí me ha pasado, ¿no? Que de hecho, cuando no tienes buena relación con tus compañeros es cuando nunca te hacen bromas y cuando nunca te insultan, ¿vale? Pues yo creo que al final aquí en el chiringuito y sobre todo el tema de este Juanma Rodríguez y este Cristóbal Sori y tal, yo creo que va un poco en esa línea. O sea, que realmente ellos ya se tienen... Se tienen más vistos que el Te veo, ¿no? Y bueno, pues, no sé. Yo creo que tampoco hay que llevarlo a los extremos. Bueno, Hugo Mascao sigue empeñado en justificar por qué me ha llamado cabezón. Te veo la cabeza normal, no era por eso, hombre. No, hombre, pero si es que da igual. Mira, otro que tiene buena almendrita también es Ramón. Ramón, con todo el cariño, ¿eh? Pero ya la verdad es que tampoco le veo... Yo me veo más cabeza que Ramón, pero a la gente le ha dado por llamarle cabezón. Yo creo por rimar con el apellido, pero no porque realmente tenga una almendra espectacular. Pero, chico, que yo no sé... Sí, hombre, es verdad que la respuesta a Juanma parece un poco como si estuviera herido. Como si lo hubiera dolido un poco. Pero el repaso que le hizo a Jota Jordi cuando le explicó la temporada del Barça pinchando los globos... O sea, es que no hay mejor manera. Yo creo que tienen que pensarlo antes de entrar al chiringuito. Yo creo que Juanma dice, hostia, ¿cómo le puedo dar duro a este tío en base un poco a lo que he visto en el terreno de juego del Barça? Y es que pinchar un globo es la mejor manera de representarlo, si lo pensáis bien. Es como que ellos vivían, de alguna manera... Vivieran en una burbuja donde por ganar 5 o 6 partidos de liga ya se creen. Bueno, ya han ido a canaletas y todo. Y de repente llega un Mónaco, un Mónaco, ¿vale? Un equipo random del nuevo formato Champions. Y les ganan el Gampere y les gana aquí. Y dices tú, hostia, si les llega a atizar un Bayern de Múnich, ¿qué me cuentas? Es que sería la hostia, ¿vale? Sería la hostia. Entonces, bueno... No sé. Yo creo que no hay mejor manera de representarlo, desde luego. Dice, te veo la cabeza normal, no lo sé. J. York es el mayor meme de la historia de la televisión, cada vez que habla queda retratado. Liebre del campo, cabeza para dos cuellos. No pasa... Cabeza para dos cuellos, qué cabrones. Yo tengo cabeza olivilla. J. York es el mayor meme de la televisión. Daimer Gamboa, una almendra. Marcos López, no han sido de sus editorías en su programa El Primer Palo, son bestiales. No, la verdad es que no. No, no, no. Me dice, a ver, Juanma hace un humor muy inteligente. Sí, eso es verdad. Arpeg y teor, entre ellos, no hay el mismo rollo que con los demás. Cuando ha entrado en lo personal, Juanma le ha parado los pies y no sé buen rollo. Liebre, estoy deseando el juego contra el Bayern. Claro, es que esto es un poco la movida que le va a pasar al Barça otra vez. No, José Álvarez lo que tiene es cuello. Un cuellaco, chaval, que flipas. No, yo creo que al Barça efectivamente es que le va a pasar un poco eso, exactamente. Y creo que van por ese camino. Por el camino de que al final se van a dar cuenta de que, bueno, a ver, yo no niego que el FC Barcelona esté ahora mismo en un momento en el que creo que están saliendo de un pozo, completamente de acuerdo. Pero, claro, ellos tampoco pueden ya imaginarse absolutamente fuera de los gráficos. O sea, como, hostia, nosotros ya hemos pasado lo peor y ahora vamos a ganarlo todo. Es que J. Jordi este con Toni Freysa estaba hablando de hacernos una manita en el próximo partido. O sea, de una manita. Y dices tú, pero este chaval que ha fumado. O sea, una cosa es que tu equipo vaya mejorando. Pero otra cosa es la realidad de lo que tienes. Y la realidad de lo que tienes, por ejemplo, es que tienes una plantilla muy corta. ¿Vale? La realidad del Barça es que tiene una plantilla extremadamente corta. Entonces, con esa plantilla tan corta, no le va a llegar para alcanzar bien a disputar absolutamente todos los torneos o partidos que tiene que disputar. Y, por tanto, antes o después, los jugadores van a petar. Van a petar. ¿Vale? Y no van a poder disputar al 100% absolutamente todo lo que tenían en mente. O, por lo menos, no ser tan competitivos como ellos creen. ¿Me entendéis? Y, sin embargo, yo personalmente creo que, al final, esta gente cree que por haber hecho 4 o 5 buenos partidos, que no digo yo que hayan sido malos, bien ganados y todo eso. Pero, claro, cuidado. Cuidado, ¿eh? O sea, tampoco pensemos aquí que la cosa ya está hecha y que ya puedes salir a celebrar. Vamos, en absoluto, ¿eh? O sea, es que jugar bien al fútbol y... No jugar bien al fútbol, sino ganar. Es mucho más. O sea, es algo que lleva... Que conlleva mucho tiempo. Sí, mira, ahora vamos a hablar del tema del City. Liebre dice... Yo no veo al Barça con nivel defensivo para hacer algo en Champions. Los centrales son muy flojos. Héctor Rivera dice... Por ahora están jugando mucho mejor que nosotros. Jota, hay que ser realistas. Sí, sí, sí. Pero, ¿quién está ganando? Tú imagínate cuando el Madrid empieza a jugar mejor. Pero es que, además, una pregunta más. ¿Cuándo nos ha importado a nosotros que nuestro equipo juegue mejor o peor? O sea, nosotros no somos como el Barcelona. Nosotros somos pragmáticos, ¿vale? Nosotros no hemos estado corriendo constantemente detrás de... Hostia, hay que jugar mejor. Hay que mover mejor el balón. No. Es simplemente lo que pedimos que haya más fluidez. Y que conecte el centro del campo con el ataque. Ya está. Me da igual que sea más vistoso o menos. En realidad me da igual. No es una cosa que me... Que me quite el sueño. ¿Me entendéis? Pero claro, como ellos venían vendiendo todo ese rollo, al final se lo comieron. Ya, pero en la liga, lógicamente, estamos vivos. Estamos a cuatro puntos de ellos, ¿vale? Hemos tenido un par de empates. Perfecto. Pero en la Champions, ¿quién ha ganado? ¿Quién ha perdido? Al final es que, ya digo que... No sé. Hay que tener un poquito más de perspectiva a la hora de evaluar... Todo esto, ¿no? Porque... No sé. Yo tengo ahí mi punto de vista.